Y ya para culminar este hermoso medio blog de frases de terror Tenemos un mensaje muy importante para ti No creas que es de miedo esto, pero... Seguramente ninguno de los medios como radio, televisión o cine Lo hayas visto, jamás Es exactamente esta frase Este momento Adiós mamá A ver, a ver, a ver, a ver Tú no puedes pasar Mamá, no me dejan pasar ¿Qué hago? Oígame, ¿qué le pasa a pinche viejo borsa pendejo? ¿Es que no sabía que ya se aprobó la nueva ley de los green card? No, lo sabía ¿Acaso estoy en un embrollo? Así es, mendigo viejo ojete Porque gracias al partido green card Ya se pueden aprobar nuevas leyes Como por ejemplo De que sus cuotas me las puedo pasar por la pinche per... Ay amor, yo no sé cómo lo voy a hacer No tengo trabajo y no tengo... Pues para pagar las cuotas de la escuela No te preocupes, güey Porque gracias a la nueva ley que se reformó Ya las cuotas Por el arco del triunfo, amor A huevo ¿Qué te pasa? Vamos a poder comprar televisión por cable Ropa diario para los niños ¿Te acuerdas el carro lujoso ese que viste? ¡Chingaste viejo! Buena esa ¿Qué te pasa? ¿Nunca actúas así? Es más Si conoces el Miraflores Ahí vamos a meter a nuestros niños Porque ya no hay cuotas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Y! ¡Postó! Aquí, baby El martes, baby De media blog, baby Espero que sí, espero que les haya gustado el mensaje final No fue de terror Pero espero que nunca lo hayas visto en ninguna otra parte Te lo apuesto, te lo apuesto No le interesa el desempleo Tampoco es su prioridad la canasta básica La prioridad es que no pagues cuota en escuelas públicas ¿A poco no está mejor que todo lo demás? Yo me quedo con el link Yo me quedo Sí, porque la gasolina la puedes subir a mil baros el litro Y no pasa nada, o sea, lo pagas Yo, por ejemplo, soy de los que se forman a las cuatro de la mañana en el seguro ¿Pero eso qué? ¿Eso qué? La cuota Yo sí me quedo con el link Yo sí me quito la pinche gorra O sea, si lo analices perfectamente ¿Para qué hospitales? ¿Para qué más escuelas? ¿Para qué más educación? No El hoyo que está rasguñando el planeta Tierra en México Son las cuotas, por favor ¡La letra, la letra! Yo hasta me quito la gorra Me quedo para el partido Me quedo Para el partido O sea, por ejemplo, pasa la cara y dices Me van a saltar ¡Ah! Ya ni modo, ¿no? Es la quincena ¿No? Y dices Pero las cuotas No, porque el árbol le toca a Federico ¡Ah, qué cabrón! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no vas tú? No, pues yo estoy mal Sí, sí, pero yo no voy a ir yo Porque yo... ¡No, no, no! Yo no tengo nada ¡No, no, no! ¡Yo no tengo nada! ¡No, no! ¡No le dé caso! ¡No! 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 La cena de Navidad Porque pues es lo que hacemos aquí en Whatever Tomorrow Crew Así como muchas cenas, ¿no? Todos los días Bastante, todos los días Por eso salen bien los vlogs Entonces Somos como medio elocuaces Entonces Les tocó a ustedes ¿Cómo ven? ¡Ah, muy bien! Tengo una nariz Para respirar Y dos ojitos Para mirar Y dos orejas Para escuchar Y con mi boca